Para ti Osvaldo, qué vergüenza, para decirte que qué asco, cómo vas a exponer ese tipo de fotos en tus redes sociales, ya no eres el muchachito chico reality, eres padre de tres hijos maravillosos, tienes un hogar, entonces cómo pretendes exponer en redes sociales, yo no sé qué quiere, él cree que el Instagram es OnlyFans, ¿por qué mostrar ese tipo de fotos donde se le ve parte de él? Un poco que realmente, yo creo que ahí hay una media de por medio, lo voy a decir, yo no creo que eso es puro polín, realmente si quiere exponer, hazlo bien, con una forma correcta, no, de esa manera tampoco. No, a ver, a ver, te digo algo, a ver, voy a ser un poco abogado del diablo aquí en este momento, si bien es cierto, comprendo tu punto de vista de Dieter, no, comprendo tu punto de vista. Ojo, para eso existe ese tipo de aplicaciones, para que vayan a trabajar más, no por el Isra, y por último, si lo quieres mostrar, pero naturalmente, no con polín, no con medias, no con nada, no lo manipules, muestralo tal cual como lo tiene. Pero bueno, tampoco puede asegurar, no lo puede asegurar. Pero ¿quién lo entiende? Que muestre en las plataformas que deben ser correctas para eso. Para Isra, se merece eso. Yo pienso que son sus redes y hacen lo que quieren, ese sí, discrepan.